muy buenos días amigos estamos yendo a soul box iba a decir si vas descalzo pero no este es otro a ver que tiene es una de las mejores tiendas en barcelona así que estamos a la vuelta a punto de descubrir la tienda que les vamos a mostrar hoy se trata de soul box mercat para mí la mejor tienda de sneakers y de streetwear de todo barcelona ubicada en el centro y con esta estética de supermercado mostrando productos en heladeras en anaqueles y en góndolas como si se tratase de una experiencia de todos los días donde uno va a su mercadito a comprar frutas a comprar verduras a comprar productos para la vida diaria aquí todas las zapatillas y la ropa y los coleccionables están ubicados de esa manera una experiencia muy singular que no hemos visto en otros lados y que acá está llevada a la perfección desde que ingresamos nos damos cuenta que estamos a punto de vivir una experiencia distinta como consumidor y que los detalles están cuidados uno por uno mezclados entre los productos de grandes marcas también encontramos algunos elementos particulares como un aceite de oliva condimentos todos de la marca soul box y para seguir alimentando esta historia de que estamos en un mercado y claro no solamente vamos a encontrar los últimos lanzamientos de las marcas más conocidas sino que soul box también tiene ítems y piezas de ropa de su propia marca prepárense para ver en detalle una tienda boutique con los últimos lanzamientos como esta jordan 3 de amamanier y también las air max 1 de jack mousse mucho general release y también aquellas marcas que no se encuentran en todos lados mientras nos adentramos en la tienda les cuento que soul box es parte de la prestigiosa cadena europea del mismo nombre que tienen tiendas en todos lados podemos encontrarlos en amsterdam berlín bruselas frankfurt munich parís viena y en esta ubicación de barcelona vamos a mostrar un poco de producto y en la zona de cajas encontramos mucho de adidas que es lo que más está de moda actualmente como sabrán no es de mi preferencia pero de todas maneras vamos a mostrarlo pasamos por el frente algunas heladeras y nos encontramos con la primera sección y muy interesante para mí que se trata de la marca babe o abeidin ape esta marca de streetwear japonesa pionera total que no se suele encontrar en todas las tiendas soul box barcelona tiene una selección impresionante de camperas remeras e inclusive accesorios que generalmente los vemos en las tiendas de japón o tal vez en ciudades inclusive más grandes que barcelona acá estamos revisando por ejemplo el perchero de sail recordemos que babe tiene precios dentro de todo bastante altos pero tengo que reconocer por ejemplo en esta campera que se trata de descuentos reales de 555 a 330 euros sigue siendo caro pero que está rebajado obviamente le pongo el ojo a esta campera varsity jacket increíble que directamente ni mire el precio acá nos encontramos con el perchero de los últimos lanzamientos esto es temporada actual mucho shark que son estas camperitas con cierre que tienen la capucha en este caso doble acá vemos el precio 555 euros sin rebaja los precios de babe como les contaba son más altos generalmente lo que se encuentra en otras marcas más típicas de streetwear pero al menos también obtenemos una buena calidad pasamos al perchero de la derecha y nos encontramos con algunas cositas de nike otra varsity jacket que lamentablemente el talle era bastante grande entonces no me la pude llevar estaba rebajada a mitad de precio de 300 euros a 150 pero era un xl antes de que me olvide en frente de los percheros de prendas babe tenemos las zapatillas las de ips está más shark hoodies también están las skates a que son estas zapas de skate y también accesorios alusivos con la misma iconografía como esta pequeña alfombra y uno de mis favoritos este almohadón el precio del almohadón 115 euros debo decir que dudé en llevarme lo sé que es un precio caro pero realmente está bueno lo que sí ocupaba mucho en la valija y no me terminé de decidir del todo tal vez algún viaje futuro me dé revancha si hay algo que no podemos criticarle a vape a diferencia de otras marcas es que siempre hay mucho stock y mucha variedad de un montón de sus zapatillas aquí en el fondo del local nos encontramos como si de un depósito se tratara con esta sección de ojotas o slides de nike con una variedad de colores realmente tentadora yo ya tengo mi par pero dudé en llevarme alguna con alguna otra combinación barcelona tiene el mercado de la boquería y soul box también tiene su propio mercado con sus cajones y anaqueles mostrando sus productos que en este caso son nada más y nada menos que zapatillas aquí está la sección de nike con muy buenos precios recordemos que todo lo que vemos acá se le puede obtener un tax free es decir una devolución de impuestos que suele rondar un 14% de lo que estamos pagando aquí en este esquina encontramos uno de los pares favoritos de mucha gente que son las jordan 3 amamaniar en su nuevo colorway este color negro oscuro del cual lamentablemente se encontraban muy pocos talles y pequeños siguiendo con la recorrida encontramos esta jordan 1 hi oji en su colorway late que en otra época hubiesen sido sold out inmediato acá siguen sentaditas esperando que la gente las compre y vemos un poco de todo jordan high jordan low muchos barricks en su tamaño mil por ciento acá podemos ver rápidamente un perchero con prendas de north face también una de mis marcas favoritas y aquí en el espejo diría yo casi que las mejores zapas de la tienda y las más alusivas a donde estamos que es barcelona encontramos la pared de danx muy llena con muchos colorways inclusive estas dan venir que salieron en 2020 ahora las relanzaron en su momento se agotaron estaba todo el mundo enloquecido y hoy por hoy las encontramos acá aquí vemos algunas cajas de supermercado con la sección más basquetbolera jordan 6 jordan 3 algunas pisa y 12 13 y también una de mis clásicos favoritos las font posit que ya sé que no son para todo el mundo nos acercamos también esta pared lateral es un placer ver colorways oji de las a tempo en blanco en el blanco y negro también y en esta pared retro runners de todo tipo cortes las nuevas de 2k y obviamente las amadas por todos bomberos 5 en una variedad de colores sumamente amplia para todos los gustos e inclusive si buscamos un poco nos encontramos con algunas de ellas como por ejemplo estas bomberos 5 en el colorway triple black en descuento estamos hablando por ejemplo de que desde su precio original de 160 euros están rebajadas a 120 una buena oportunidad que en mi caso deje pasar obviamente en algún momento nos íbamos a encontrar con las air max thunder en sus tres colorways relanzado recientemente mucha variedad de asics en varios colorways y si volvemos a la isla central nos encontramos con un poco de lo que ya habíamos visto jordan high jordan low pero también esta jordan 3 la jordan 4 anodice green que salieron hace poco en argentina y las white line si nos movemos un poco al costado nos encontramos con las flamantes jordan 4 rm y un poco más de variedad para absolutamente todos los gustos los precios muy bien recordamos que esta es una tienda retail y mucho en descuento queda entonces ver la pared de air max debajo de este toldo de tienda con muchos colorways como las og blue y también las nuevas air max dn ya tenemos una review en este canal que les recomiendo que la vean en este caso pasaron las electric pack y encontramos air max tn plus en esta nueva revisión que está muy de moda en europa con este look de botín con la lengüeta invertida algo que me sorprendió encontrarme es esta air max 1 en colaboración con half es un colorway bastante clásico pero en otro momento hubiese sido sold out inmediato también muy bien amigos eso ha sido todo de mi parte esto ha sido soul box barcelona una tienda que me sorprendió en mi humilde y personal opinión la mejor tienda de barcelona hay varias que pueden llegar a competir pero esta para mí es la que mejor producto y experiencia de consumidor ofrece en lo personal estoy transitando por un momento donde no estoy comprando tantas zapatillas sino que busco cosas un poco más específicas así que en esta oportunidad no me llevé nada pero al final se compraba ella el loco no se compra nada pero viene esa la que nunca se compra nada y se lo compra no muchas gracias amigos por habernos acompañado hasta acá y como siempre los esperamos en los comentarios a ver si alguno adivina que se compró jenny